Bien, en el día de ayer hubieron festejos en distintos locales por el tema de fin de año. ¿Hubieron algunos acontecimientos? Sí, más que nada anoche nos solicitan la seguridad en un local bailable de esta ciudad, pero esa seguridad había sido contratada por los alumnos de un SEM de esta ciudad y hoy en la mañana nos encontramos con la sorpresa en las calles de nuestra ciudad de que los jóvenes que participaban de ese evento, ¿no es cierto?, son de quinto año en colegio, estaban intoxicados, desmayados en distintas calles de la ciudad, producto de la ingesta alcohólica, algunos tuvieron que ser trasladados al hospital de esta localidad, así que bastante lamentable, por ahí no importa de qué SEM son, sino por ahí lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, que no se dan cuenta del daño que les causa el alcohol, mejor dicho, y las consecuencias que traen a la pareja. Es más, había mujeres también, chicas, con el peligro que ellos significan, ¿no es cierto?, de no tener conciencia de lo que se está haciendo, de dónde van y dónde quedan tirados, inclusive era lamentable ver chicos con los pantalones abajo, así que por ahí yo quiero hacer un llamado, yo soy padre también, pero quiero hacer un llamado a la reflexión, ¿no es cierto?, de los papás que nos fijemos dónde van nuestros hijos, qué es lo que van a hacer, porque yo digo, nosotros también ingeríamos bebida alcohólica cuando jóvenes o en alguna fiesta, pero acá ahora nosotros estamos viendo que supera todo el límite, ¿no es cierto?, y acá es donde tienen que actuar y trabajar los papás. ¿Se van a estar realizando controles de alcoholemia ahora para las fiestas? En principio de este fin de semana ya tenemos programado unos controles bastante exhaustivos con el personal de tránsito en el municipio que está a cargo del señor Inostroza, y para las fiestas también, sí, efectivamente. No solamente vamos a hacer control en el área de tránsito en el municipio, sino con el área de comercio, nosotros apoyando los controles de la venta de pirotecnia. Existe una ordenanza a nivel local que prohíbe la venta, el transporte y el almacenamiento, ¿no es cierto?, de este tipo de proyectiles, o sea, de pirotecnia, mejor dicho, de fuegos artificiales, pero estamos sabiendo de que en alguna vivienda particular puede llegar o se está anunciando que se va a vender, así que vamos a hacer los controles y tenemos la facultad nosotros de solicitar por ahí la ayuda o la colaboración del juez de instrucción para allanar los domicilios, así que vamos a actuar en consecuencia porque hay que tener conciencia de que hay una ordenanza y que hay que cumplirle en cierta parte el peligro que significa para nuestra zona, los bosques, nuestros pastizales, inclusive nuestros animales, ¿no es cierto?, que sufren tanto con la utilización de estos elementos. Gracias. Gracias. Gracias.